Hola buenas tardes, aquí les estamos enseñando la ciudad de Nowhere que está nevando, la primera nevada del año aquí como miran, que aquí es So Nowhere dicen que van a caer 5 pulgadas y ya se mira que ya está llenando todo el parqueo de la ciudad de So Nowhere y en la próxima y a la otra y a la otra y a la otra y a la otra Gracias por ver el video.